No basta con decir Yankee Gojón, si nosotros no hacemos posible que nuestras acciones diarias hagan que ese Yankee Gojón sea posible. Es decir, de nada nos vale decir Yankee Gojón cuando empezamos a raspar cupo de forma inmisericordia. De nada nos sirve decir Yankee Gojón cuando no somos capaces de ir al campo y tomar por asalto esas grandes detenciones en terreno que tenemos y empezar a satisfacer la demanda de alimentos en Venezuela. De nada vale decir Yankee Gojón cuando en los barrios le ponemos armas a nuestros niños porque somos los que sustentamos la industria del estado forajido, la que sustenta la violencia en el mundo. Por ahí me decían, bueno, pero es que una marihuanita no hace daño. Si la siembra en tu casa de repente no. Pero ¿quién se beneficia con ese inútil? Es decir, que el imperio va a hacer lo posible para mimetizarse y siempre estar dominando nuestras acciones cotidianas. Y si no es ese el imperio norteamericano, tal vez vendrán otros imperios. Pero en definitiva, la palabra patria tiene que traducirse en acciones concretas para satisfacer y como decía Chávez, la mayor suma es felicidad para nuestro pueblo. Vamos a cantar a tope. Yankee teme, que tú te levantes, América Latina obrera, sé por qué no lo haces. El Yankee teme a la revolución, el Yankee teme el grito, Yankee Gojón, Yankee Gojón. Y viene rebontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca. Y viene unirse con tu hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Vamos y ve. Papá, 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 papá. Levanten tus manos, levante la revolución, América Latina obrera, grita con fuerzas. Yankee Gojón, Yankee Gojón, Yankee Gojón, Yankee Gojón. Los obreros de América Latina te dicen gringo. La gente de la ciudad de Caracas te dicen gringo. Los obreros de la cultura popular te dicen gringo. Yankee Gojón, Yankee Gojón, Yankee Gojón. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, grita con fuerzas. Yankee Gojón, Yankee Gojón, Yankee Gojón. ¡Apá, papá! ¡Apá! 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 Cuando la luna tiene agua Huele a doce que la brisa Se pone a ladrar el perro Y va llorando el llanero Aunque lo escuchen cantar Canta el gallo en la mañana Pero nadie averigual Cuando es que el triste El gallo cabalga Siempre el llanero llorando Siempre el llanero ¡Vamos! 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 ¡Vamos!